Y en otra información, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó un año de prisión preventiva contra Alicia Marina García. Entonces se preguntará, ¿quién es ella? Bueno, es esta persona que está acusada como responsable en el atraco de seguridad de los padres de la Primera Dama de la República, Candida Montilla de Medina, de los suegros del presidente, Anilo Medina por demás. La jueza Dolores Galay de la Cruz dispuso que cumpla medida de coerción en la cárcel de Nacayo Mujeres, un año. Ronnie Heredia, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, tú recordarás entonces quién es esa joven de nombre Lisa, pero apodada Marina. Esa es precisamente la muchacha que se ve en el motor justamente en el momento de que era atacado. El mayor de la Policía Nacional, que a su vez, como tú señalabas, es el custodio de nada más y nada menos que los suegros del presidente de la República. Como pueden ver en pantalla, las motocicletas pasan por el frente. La Policía Nacional descarta que fuera un robo directamente a la casa, sino que fue un caso de delincuencia común. Es decir, ellos pasan por ahí, le ven la pistola y el video justamente se puede apreciar. Bueno, María, si tú notas, las motocicletas pasan delante del señor, luego se devuelven, según se puede apreciar en el video, y es entonces cuando proceden a atacarle para quitarle su arma de fuego. Bueno, tenemos un material sobre esta misma temática, porque incluso esta señora también compartió ya sus declaraciones y se han... Sí, 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 dio muchísimos detalles. Sí, sí, y en AN7 tenemos acceso a ella y la compartimos con ustedes. Veamos acá. Me iban desplazando, en dos bicicletas, yo iba con falacia y Tiqui Tiqui va solo. Cuando Tiqui Tiqui le tiró, el señor se envaló, sueltó la pistola. Hubo uno de ellos que intentó jalar, ahí Tiqui Tiqui se devolvió y se desplazó hacia donde yo me desplazé. Hay nueve víctimas, figura el caso donde el mayor Domingo García Sigilio, pero además figuran nueve, ocho víctimas más. ¿Crellantes? ¿Crellantes? ¿Qué dicen estas víctimas más? No, en otros casos, referente a robos, robos cometidos con violencia y con armas. En esta fase, la calificación es provisional.